qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión pues nos vamos a ir a una tocadita vamos a ir a tocar vamos a ir a una fiesta privada un evento y pues quiero llevarlos conmigo para que vean más o menos un día de trabajo un día de tocada no con el grupo para los que ya me conocen pues saben que toco con un grupo este se llama grupo dragón para que lo vayan a buscar ahí en las redes sociales voy a dejar el link aquí en la descripción del vídeo este vídeo para que busquen nuestra música y voy a dejar algunos segmentos pedacitos aquí de cuando estemos tocando en la fiesta para que ahí esté nos comenten nos den su like y por supuesto compartan mis vídeos así es que este vídeo blog se trata de ir a tocar así es que vámonos vámonos a la fiesta vamos a ir a acomodarnos esperar los demás chamacones para alistarnos y irnos a la fiesta así es que pero primero vamos a ir a al estudio cargar los instrumentos unos bocinitas y de ahí pues nos lanzamos a la fiesta aquí en sand city creo que se llama aquí cerca de perris así es que nos vemos bueno ya estamos aquí en el estudio vamos a cargar las cosas hoy es un día de una tocada bien perrona allá que hace como esa parte ya está lista para la tocada listo listo vamos a darle ya vienen preparado aquí son las cositas que me voy a llevar para el rato para la tocada estas cosas y podemos cargar los bocinitas este tema más estamos esperando los demás caballeros que vamos a cargar raparse así es ya llegó la ven vamos a cargar las cosas permito aquí tenemos este tenemos la primera este mini concierto que estamos en el campo de fútbol cual es? cual es? es allá en san sirio que son? san sirio? gemet gemet por ahí gemet por allá si vamos este a cargar las cosas a cargar las cosas porque todavía no traemos cargadores todavía no traemos cargadores pero ya muy pronto como unos dos o tres años el es el tecladista soportando el calorcito este sabroso va para rebajar los kilitos que aumentamos este durante la pandemia pero ahí la llevamos todo al cien todo al cien bueno vamos a cargar ahorita el guitarista el quien eres? Adolfo el guitarista el guitarista es pocho vamos a cargar vamos a cargar que todavía estamos pobres vámonos bueno pues ya estamos cargaditos vámonos vámonos cierrale primo ya vámonos que primero esta bueno pues ya llegamos a la fiesta parces ya llegamos claro ya estamos aquí a ver ya el party ya está ahí en su apogeo ahorita vamos a ver donde nos vamos a acomodar ahí está toda la gente ya a ver donde nos ponemos yo creo donde mismo vamos a ver ahorita a ver donde nos dicen donde nos acomodamos ok pues ya tenemos casi todo listo aquí el party ya controlando sus percusiones ya conectó sus percusiones ahorita ya no más este es el setting que estoy usando para esta fiestecita esta batería vamos a utilizar batillos la octo la la spdx que más que nada combinada con la acústica acá están acomodando los teclados y ahorita pues ya vamos a calar el sonido así es que ahorita nos conectamos otra vez ahora vamos a proceder a arrancar el sonido vamos a ecualizar ahorita con esta Soundcraft esta S1 Impact es la que utilizamos para el sonido es que aquí tengo mi micrófono listo para para calar sonido así es que vamos a calarlo ya estamos aquí con el DJ ya está todo listo ya no más ahorita tocamos listo todo el setup a todos esperamos los invitados y yo creo que vamos a ir a los tacos ya no más ahí alistando el comal cómo está cómo está todo listo ya para preparar los re deliciosos y exquisitos tacos no ya se me están vendiendo ya están vendiendo ya ya se me ya cuantos ya cuantos de cual le quedan ahora eh de cual le quedan ahora ya se me está acabando la asada ajá tengo pollo y chorizo pollo y chorizo pollo y chorizo de cual le damos a ver demenos a unos dos de chorizo ¿eh? unos dos de chorizo y dos de pollo gracias gracias bueno pues vamos a comerciales ahorita ya nos vamos a la tocada gracias 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 por ver el video.